¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Barbie! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Son las chicas! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Lo siento! ¡Estaba escuchando música! ¡Oh! ¿Y esta ropa? ¡He preparado unos pijamas! ¡Son tan suaves! ¡Y esponjosos! ¡Yo quiero el azul! ¡Ja, ja! ¡Yo tomaré este rosa! ¡Me siento tan cómoda! ¡Gracias, Barbie! ¡De nada! ¿Qué tal el tuyo, Teresa? ¡Ja, ja! ¡Un momento! ¡Sí! ¿Os quedan tan bien? ¿Listas para una fiesta de pijamas? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! Así. ¡Así! ¡Oh! ¡Se ven geniales! ¡Las pondré en el horno! ¡Ah! ¡Las amigas de Barbie están aquí esta noche! ¡Ah! ¿Y si les doy un pequeño susto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hmm! ¡Me esconderé en el armario! ¡No! ¡Aquí me encontrarán enseguida! ¿Qué tal debajo de la cama? ¡Una película y galletas! ¡Una noche perfecta! ¡Chicas! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡ WOO! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicas! ¡Solo soy yo! ¡Oh! ¿Quién? ¿Has sido tú? ¡Eso no tiene gracia! ¡Ajá! ¡No vuelvas a bromear así! ¡No os enfadéis conmigo, chicas! Voy a prepararos chocolate caliente.